¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jajajajay! ¡Y otra vez! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Y puro! ¡Socitán pariente de hoy! ¡Ey! ¡Ey! Quiero que todo el mundo nos acompañe con las palmas ¡Venga con bachaca! ¡Tú dices loco! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡No se me duerman! ¡Que aún queda mezcal! ¡Hagan un pinche desmadre! ¡Eso! ¡Como dice! ¡Hey! ¡Ay! ¡Hey! ¡Y a bailar! ¡Sabor! ¡Y arriba las moldeadas! ¡Llamero, llamero! ¡Llamenito! ¡Hey! ¡Ay! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Más! ¡Parejito, parejito! ¡Sabor! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! El aplauso para todos ustedes Señoras y señores